Soy la voz, el alma, el canto y el tambor, las llanuras, las costas, el amor y el dolor. De la América mestiza, soy el fruto que alimenta a la flor. Soy Teresa Zuluaga, de esta tierra que es la casa de todos. Vamos a hacer un pacto nosotras, todas, hoy, todas y todos, para cambiar ese mal dicho. Y vamos a cambiar ese, matemos dos pájaros en la misma piedra, lo vamos a cambiar por, liberemos dos pájaros de la jaula. ¿Cómo, cómo? Liberemos dos pájaros de la jaula. ¡Wija! Las aves y los hombres son libres por naturaleza. Las aves y los hombres son libres por naturaleza. Yo no encuentro por qué razón. En las jaulas se encuentran fresas, no comprendo por qué razón. En las jaulas se encuentran fresas. Los hombres dicen que son alivio pa'l corazón. Los hombres dicen que son alivio pa'l corazón. Diz que cantan con su canción, estando bajo prisión. Diz que cantan con su canción, estando bajo prisión. Y yo digo que... Ellos no cantan, están llorando. ¡Vamos! 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 Suéltalas. Seguía corriendo, y corriendo, y corriendo, y el viento seguía soplando, y soplaba, y soplaba, y yo empecé a escuchar unos pajaritos, de pronto se apareció, y este quién es, quién es este, un qué, un marrano, el marrano, el marrano, aquí, como había mucha agua, ¡empezaron a salir los chantes! ¡Otra serpiente que sabe! ¡Y este es el bosque encantado de pereza y naturaleza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!